¡MESI! 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 ¡Muras amigos culés! ¿Qué tal estamos? Al terminar el partido de las vueltas semifinales de la Copa de Rey en el Camp Nou, por la dura derrota sufrida, cero goles a cuatro, ante el eterno rival Real Madrid, ya en la puerta muy cabreado en el palco comentó lo siguiente, esto con MESI no pasa. Os bien, atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente deportiva muy importante y próxima al club, acaba de informar que la puerta ya se puso manos a la obra con la vuelta de MESI al Barcelona en verano. La misma fuente asegura que ya la puerta acaba de cerrar el acuerdo con la Liga para la vuelta del gol del fútbol mundial a los Spotify Camp Nou. y Javier Teballar a la Luz Verde a la operación que va a cambiar la historia del fútbol mundial. Y la misma fuente va a más. Afirma que la puerta viajará la próxima semana a París para cerrar definitivamente el regreso de MESI a su casa, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.